Hoy te quiero hablar Y piensa en tu carrito nuevo y en el pecho de mamá Y en las tardes en el parque jugando con tu papá Allí siempre podrás lanzarte porque él te cogerá Y piensa que estás en el campo en la cena de Navidad Rodeado de los tuyos que babean sin parar Y en los besos de tu prima Y nunca dejes de luchar Ella verá La carita de tu madre y pensará Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba Que esto solamente, solamente acaba de empezar Y ya ve, ya verá La carita de tu madre y pensará Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba Que esto solamente, solamente acaba de empezar Y ya ve, ya verá ¡Vámonos, Antoñete! ¡Ah, no, que estoy solo! ¡Pie sirva! ¡Ah, no, que estoy solo! ¡Ah, no, que estoy solo! ¡Ah, no, que estoy solo! Verálo, ya tarde,espero, más bonito Y tu madre te regalo la giralda Tú tan solo sigues bien Que mi fuerza es para ti Y ya verás como tu padre te canta con la guitarra Y que tu madre te da besos hasta comerte la cara Tú tan solo sigues bien Yo quiero verte sonreír Y ya verás la carita de tu madre y pensarás Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba, que esto solamente, solamente acaba de empezar Y ya verás la carita de tu madre y pensarás Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba, que esto solamente, solamente acaba de empezar Y siente la energía positiva De todos los que tienes a tu lado Que tú eres fuerte y estás enamorado de la vida Y somos muchos Lo que aquí te estamos esperando Y ya verás la carita de tu madre y pensarás Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba, que esto solamente, solamente acaba de empezar Y ya verás la carita de tu madre y pensarás Que ha merecido la carita de tu madre y pensarás Que ha merecido la pena luchar Que esto no se acaba, que esto solamente, solamente acaba de empezar Y ya verás la carita de tu madre y pensarás O tú ya lo verás, o tú ya lo verás Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya verás